Pasarán más de 20 años para que el sistema tradicional de justicia termine y se establezcan completamente los juicios orales, señaló Juan Antonio Magañá de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Por muchos años debe quedar claro todavía, conviviremos con los dos sistemas. No podrá terminar el sistema tradicional hasta que no haya salido el último de los asuntos que inició en vigencia de ese nuevo sistema, de tal manera que tendremos 20 años más o menos todavía con los dos sistemas. El magistrado añadió que hace falta que el nuevo sistema de justicia se implemente lo más rápido posible en el Estado, ya que solo se ha instalado en el 50% del territorio. Hemos implementado el 50% del sistema en el territorio michoacano. Esto es que de seis regiones en las que se dividió el Estado, se ha implementado en Zitácuaro, en Uruapan y en Morelia. El funcionario manifestó que antes de la mitad del año que entra, se tiene que tener implementación implementado el nuevo sistema en todo el Estado de Michoacán. Con información de César Hernández, Informa, Guasar TV.